¿Por qué debe de ser utilizado el voto automatizado? Por las razones que ya expusimos en este comentario, pero que la Junta Central Electoral ha publicado. Y miren cuántos son los elementos positivos que tiene la aplicación de ese voto. Lo primero, como ustedes pueden ver, uno, resultados al instante del 100% cuadrados del cierre de los colegios electorales. Dos, impresión de constancia de la votación para fines de auditoría y reconteo. Tres, 100% resultados a nivel nacional en pocos minutos luego del cierre de los colegios electorales, independientemente del total de niveles de elección o total de cargos a elegir. Cuarto, elimina 100% el problema de actas descuadradas. Quinto, elimina 100% el problema de votos nulos. Sexto, elimina por completo la posibilidad de alteración de resultados, que es lo común en el voto manual. Ya que los votos son contabilizados a los candidatos y a los partidos automáticamente. Séptimo, generación automática del acta de resultado sin dar oportunidad para alteraciones manuales. Ocho, listado de concurrentes al instante determinada la votación. Nueve, estadísticas de votación al instante, por género, rangos de edad, por ciento de abstención, entre otras. Décimo, la votación preferencial se realiza de una manera ágil, sencilla y clara, garantizando la correcta asignación del voto por candidato elegido. Once, asignación exacta de votos válidos obtenidos por cada partido en alianzas y coaliciones, respetando la personería jurídica y el financiamiento. Doce, generación automática de las actas de resultados del voto preferencial, lo cual garantiza la correcta asignación de los votos preferenciales a los candidatos y partidos correspondientes. Trece, elimina los procesos de las juntas electorales asociados a procesamiento manual, como son la digitación de actas, lotes de validación, actas de modificación de resultados de colegios, procesamiento de votos nulos y observadas, actas de cierre del municipio, lo cual, a su vez, reduce los niveles de presión-tensión que se viven en las juntas electorales. Catorce, elimina errores humanos por concepto de errores de conteo manual de votos, errores de sumatoria de escuadres, errores de transcripciones de votos a las hojas de anotación, errores en transcripciones de copias de los partidos, errores en la interpretación del voto cuando el ciudadano no marca bien la boleta, errores de digitación de resultados, en fin, todos estos problemas es lo bueno que plantea el voto automatizado. Por eso, estamos absolutamente de acuerdo en su aplicación. Muchas gracias, amigos. Dios mediante, les esperamos mañana en otro comentario. Gracias.